tres películas basados en hechos reales la primera 127 horas un intrépido chico sufre una caída y queda atrapado en una profunda grieta la única solución que encuentra tras pasar varios días en la misma situación es tomar una medida muy peligrosa la segunda el renacido un trampero explorador de finales del siglo 20 resulta herido de muerte tras el ataque de un oso sus compañeros deciden dejarlo para proseguir con la expedición glass deberá enfrentarse a un territorio muy hostil para poder vengarse de quienes abandonaron a su suerte vamos con la tercera protagonizada por sac efron y lily colin ted bundy fue uno de los mayores asesinos en serie más peligroso jamás visto y bajo su personalidad extremadamente carismática vivía un hombre profundamente peligroso otra para recomendar ted bundy la confesión final esta película está disponible en netflix